Hasta Sucre con Roger Ramos que tiene más detalles de esta aprehensión. Roger, adelante. Buenas tardes, Gabriel, amigo de todo el país. Nosotros nos encontramos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la zona de Villa Armonía, aquí en la capital del Estado. Le quiero mostrar precisamente que hasta este lugar, en esta celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se encuentra ya aprendido la primera autoridad departamental de Chukisaca, donde vamos a permitirnos por acá observar que en esta oportunidad ha sido introducido ya a este lugar luego de que un fiscal anticorrupción hubiera tomado esta decisión porque se encontró que él habría cometido varios indicios y con pruebas de que él hubiera en su cargo hubiera cometido los delitos de incumplimiento de deberes y abandono de cargo, ya que durante 15 días la administración de la gobernación de Chukisaca la trasladó a un municipio denominado San Lucas. Es por esa razón de que el Ministerio Público aquí en Chukisaca, de parte de la Fiscalía Anticorrupción, decidió esta determinación y se espera que en 24 horas el Ministerio Público formalice la imputación para que este fin de semana Esteban Urquizu pase a las medidas cautelares y de ahí para adelante un juez cautelar defina su situación jurídica. Durante toda la mañana él estuvo presente en la Fiscalía acompañado de sus asesores jurídicos y otras personas también, funcionarias públicas que fueron citadas por el Ministerio Público para poder prestar su declaración. Luego de más de dos horas que él estuvo prestando su declaración, la determinación fue la aprehensión aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen donde hemos podido obtener de que él ya se encuentra en celdas de esta repartición policial. Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que pueda definir de aquí para adelante y la determinación también de sus abogados para ver si apelan o no a esta situación. También estaremos atentos a la audiencia cautelar. Este es el reporte que tenemos a esta hora de la tarde, Gabriela, desde la capital del Estado. Roger, ¿y se conoce qué fue lo que dijo el gobernador Urquizo en su declaración? ¿Él brindó también algún tipo de declaración ante los medios luego de ser aprendido? Él no quiso prestar ninguna declaración ante los medios de comunicación. Tenemos entendido de que durante estas dos horas que estuvo al frente de un fiscal anticorrupción, él sostuvo de que estuvo trabajando por Choquizaca en otros territorios debido a que aquí en la capital del Estado no le permitían ingresar hasta las instituciones debido al paro cívico y donde el Comité de Mobilizaciones había determinado acercar las instituciones públicas del Estado durante este paro cívico. Es por esa razón de que también él manifestó de que estuvo trabajando, pero uno de los detalles, el Gabriela, que el Ministerio Público determinó su aprehensión, es porque aparentemente el gobernador durante estos 15 días habría sustraído documentos valiosos de la gobernación. Es por esa razón de que fue aprendido.